Yo digo sin exagerar que no se puede hablar de cultura cubana sin hablar de la presencia de la negritud, sin hablar de la presencia de la cultura, y yo voy a hablar, decir, de la cultura afro-cubana. La década del 30, yo creo que de una manera muy consciente, un hombre como don Fernando Ortiz creó una serie de instituciones y auspició la creatividad de esos negros y de esos mulatos, la famosa poesía negra que suministró definiciones afro-antillana, negroide, mulata. ¿Cuál es el signo que define el Caribe? ¿Acaso es España? No, el signo que define el Caribe, que le da una definición, una esencia, una voz y un rostro, es África. Sin África no seríamos Caribe. La revolución entró y, a mi modo de ver, por donde tenía que comenzar el trabajo. Enseñar a leer y escribir a toda la gente, porque aquí había, si no recuerdo más, alrededor de un 60% de alfabetismo. Yo fui a alfabetizar a las montañas y me enfrentó a realidades que yo conocía de pobreza y pensaba que la pobreza a mí era la mínima, y me hizo conocer realidades que no imaginaba y aprender a vivir en esas realidades. A partir de una propuesta, que era iguales oportunidades para todos, solo que iguales oportunidades para todos no es un programa capaz de construir la equidad. Porque iguales oportunidades significa que todo el mundo va a tener oportunidades, pero las diferencias se van a mantener. Renacimiento, hija de las aguas marinas, dormida en sus entrañas, renazco de la pólvora que un rifle guerrillero esparció en la montaña para que el mundo renaciera a su vez, que renaciera todo el mar, todo el polvo, todo el polvo de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!